Hola águilas, estamos en la semana número 4 del día miércoles de nuestro estudio. El Dios que restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 1, los versos del 26 al 45. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 1, los versos del 30 al 33. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad llamada Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth, y aconteció, que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Palabras claves, no temas, hallado gracia, Dios, concebirás, Jesús, será grande, Hijo altísimo, su reino no tendrá fin. ¿Quién habló a María? ¿Qué le dijo? ¿Qué le pasaría a María? ¿A quién concebiría? ¿Qué sería? ¿Cómo sería llamado? ¿Qué le dará el Señor Dios? ¿Cómo reinará? ¿Cuánto durará su reinado? Hoy la palabra nos habla de obediencia, humildad, fe, pacto, promesa. Como hablamos días anteriores de cómo tomaba acción la promesa de Dios para la humanidad, Dios enviaría al ángel Gabriel a Nazaret con una joven llamada María, y que estaba desposada con José de la casa de David. María era una joven mujer, y de acuerdo a la tradición, era normal que casi no se conocieran y estuvieran comprometidas en matrimonio. Algunas mujeres conocían al novio hasta el día de la ceremonia. María era virgen, no había estado con ningún hombre antes. En los versos del 28 al 29, observamos el saludo del ángel. No era un saludo común, no era un saludo de personas de la edad de María, no era un saludo de la clase social de María. El ángel le dijo que la saludaba, que ella había recibido el favor de Dios. Dice que María se turbó, estaba confusa por el saludo del ángel, porque no le era familiar. Observo que el ángel le explica por qué estaba ahí. Esto debió de ser maravilloso, ya que María era una mujer comprometida, pedida para matrimonio, y tener familia, es algo que los recién casados esperan. Pero, María, hay dos puntos importantes a tratar aquí. María sería madre del Mesías. Esta idea rondaba por todas las jóvenes de esa época. Punto número dos. María estaba prometida a José. Ella aún no estaba casada. Así que María había sido escogida por Dios para ser el instrumento que Dios usaría. También observo humildad, decisión, obediencia. Ella no pensó en nada, al menos el texto no lo informa. Observo que ella estaba dispuesta en servir. Observo que María estaba siendo favorecida. Ella tendría este privilegio que esa promesa que Dios hizo hace tantas generaciones atrás estaría por cumplirse. Observo a una joven mujer que nunca había estado con un varón, que estaba desposada y sería madre en todo lo que ella enfrentaría. Si de esto alguien se enterara, observo que el ángel le indica que ella, frente a Dios, hachó gracia. Gracia es benevolencia, beneficio o favor. Lo recibimos sin ningún tipo de merecimiento. Este favor es otorgado por Dios. Y fue otorgado a María. No solo se le estaba informando que daría a luz un hijo. Se le estaba indicando quién era. Se le estaba indicando cómo debía llamarle. Y se le estaba informando quién sería. Y qué haría en este mundo. Cómo reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Y cómo su reino no tendría fin. En los versos del 35 al 45, observo tres puntos importantes a resaltar. Punto número uno. La disposición de María fue valiente, fue obediente, tuvo fe, tuvo esperanza, tuvo disposición. Punto número dos. Fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y Elizabeth, para que se cumpliese la escritura. La Biblia dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1.15 Estaban hablando del bebé que tenía Elizabeth en su vientre. Y cómo Elizabeth, al escuchar la salutación de María, el bebé que tiene en su vientre, salta. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Estaría testificando del bebé que llevaba María. Punto número tres. María estaba siendo muy feliz, alegre, afortunada, porque había creído y se cumpliría lo que se le había dicho por parte de Dios. Ella estuvo dispuesta, tuvo fe, tenía esperanza, tenía confianza. Hoy el estudio me hace reflexionar en la disposición, entrega, valor, fe, confianza de María. Reflexionó en María. Así como ayer, Ana se entregó a Dios, hoy vemos cómo María aceptó con humildad su llamado a servir a Dios. Al igual que su prima Elizabeth, a su edad y esperando un bebé, que este bebé prepararía los caminos para nuestro Señor. Reflexionó en el no temas, cuántas veces nos enfrentamos a algo que causa duda, temor en nuestras vidas. Reflexionó en la gracia, cómo María encontró gracia frente a Dios y se le encomendó una misión, la cual nunca pensó en rechazar. Y cómo se cumpliría el plan de Dios para la humanidad. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la disposición de corazón, en el llamado, en la entrega. Cómo este regalo llegaría a cada persona que le recibiere y sería para el perdón de pecados. Y nos dejaría una misión. Así como a María, se nos entregó una tarea. ¿Estamos siendo valientes, entregadas, dispuestas para llevar su mensaje de salvación? ¿Estamos siendo bienaventuradas? ¿Estamos creyendo? Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos que tú cumples tus promesas, aun cuando haya pasado mucho tiempo y creamos que las has olvidado. Gracias por mostrarnos que eres fiel a tus promesas, como fuiste fiel al enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y resucitar para darnos vida eterna a su lado. Gracias Padre por mostrarnos que sólo nos pides estar dispuestas como María, ser valientes, no temer, porque tú estás con nosotros, nos haces bienaventuradas. Ayúdanos, Padre, a tener esta disposición en nuestro corazón. Ayúdanos a recordar que tú cumples tus promesas, que no olvidas. Ayúdanos a ser un instrumento útil a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional T.A.D.G. Entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Salmo 1, versos 30 al 33. María fue una mujer que se rindió a la voluntad de Dios y sacrificó sus planes para obedecer al Señor. María fue elegida por Dios para hacer algo que nadie más en la tierra había sido ni será llamada a hacer. María se mostró valiente ante el anuncio de este ángel del Señor que cambiaría su vida. María estaba muy turbada y se preguntaba por el significado del saludo del ángel. No se nos da otras descripciones de los pensamientos o sentimientos de María en este momento, pero aunque tenía dudas, estaba dispuesta a entregar su vida al plan milagroso de Dios. Dios es tan clemente que planificó perfectamente el embarazo inesperado de Elizabeth para que coincidiera con el de María. El embarazo de Elizabeth fue sorprendente. El de María fue milagroso. María tenía un pariente a quien acudir, alguien quien también había recibido un llamado específico del Señor. Dios les provechó a ambas mujeres una amiga en quien apoyarse. Si bien María tuvo que entregar su vida y su futuro al Señor, Él no la dejó sin apoyo ni comunidad. La postura y la humildad de María ante el Señor muestra a los que debemos aspirar en nuestro camino de fe, especialmente en la temporada de Adviento. María recibió un anuncio impactante de un mensajero de Dios y ella lo recibió con gran fe. Se ofreció ella misma totalmente al Señor, creyendo que lo que Dios había dicho pasaría. Elizabeth reconoció el milagro también y bendijo a María diciendo, Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1.45 Como adolescente recién embarazada y lejos de casa, María seguramente se sintió estresada mientras esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, incluso en la dificultad, enfocó su corazón en la promesa de Dios, creyéndole que nuestros corazones estén tranquilos y humildes a medida que nos acercamos a la Navidad, que nosotras como María creamos en la promesa de Dios y descansemos en su soberanía. Amén. Gracias amigos, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye. Bye.